Mi nombre es Luis Miguel Castillo Quiroga y que ser un joven santandereano para mí es ser un joven diferente, lleno de humildad, sencillez y amor. Cuando desperté allí estabas tú, aquella mujer con la que soñé, le vestí la piel, sus labios besé y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos y si canto yo, canto para ti, mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos yo aquí estaré. Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi eterno romance, confidente fiel. Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el diseño de tu sueño en mi plantado. Consentida, mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Gracias. ¡Suscríbete al canal!